Saludos a todos los amigos de SAC Inicial, donde todo comienza. Hoy hablamos sobre la selección de Honduras que ya tiene un nuevo entrenador de cara a las fechas restantes de este octagonal final. Se trata del colombiano Hernán Darío Gómez, o mejor conocido como El Borillo, que ha tenido experiencia previa en mundiales. La última selección que llegó al mundial fue la selección de Panamá, justamente a Rusia 2018. Ahora llega una selección de Honduras que se encuentra último en el octagonal actualmente con tres puntos y que viene de despedir al uruguayo Fabián Coito después de esa vergonzosa derrota por 2-0 allá en San Pedro Sula ante la selección de Jamaica. Pero para eso tenemos sacado desde San Pedro Sula a Ilish Cornejo. ¿Cómo estás, Ilish? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gabriel, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, para hablar de lo sucedido en esta eliminatoria, seguimos en estos procesos, ahora, bueno, del terrible comienzo que tuvimos. En estas dos fechas FIFA, dos triples fechas FIFA, había mucha inconformidad ya con el profesor Fabián Coito, demasiada inconformidad en cuanto a la prensa, al aficionado, a los jugadores. Entonces, ya dicen que cuando ya todo se calma, se normaliza, pues empiezan a salir muchas situaciones en el interior de la selección, que hoy vamos hablando también poco a poco, y con el nuevo nombramiento de Bolívar Gómez. Para entender un poco esta situación, por qué Bolívar Gómez, bueno, aquí en el país había una gran novela. La verdad que después del partido contra Jamaica, yo creo que lo más emocionante, después de la derrota, ¿verdad? Lo más emocionante es tener esta adrenalina de saber quién era el director técnico, es que se barquearon una infinidad de nombres, la mayoría emitidos por la prensa deportiva. El profesor Ramón Maradiaga, que ya había sido entrenador de la selección en el 96-2002, también había dirigido a Guatemala y a El Salvador en un par de ocasiones a cada selección. También se habló del doctor Salomón Názar. Los más fuertes, indiscutiblemente, eran Diego Vázquez y el profesor Pedro Torillo. Hasta el día martes, antes del partido contra Jamaica, ya la federación ya tenía en mente, hablamos con uno de los federativos, con un amigo cercano, ya tenía en mente la separación del profesor Quinto. No se esperaba la forma que se dio, todos esperábamos un triunfo. Entonces, como no se dio el triunfo, se aceleraron las cosas, y lejos de acelerarse las cosas, y un cambio total. El principal candidato para dirigir el partido era, hasta el martes, el profesor Diego Vázquez. ¿Por qué el profesor Diego Vázquez? Entendemos que aquí en Honduras, el comité ejecutivo lo conforma personas afines a la Olimpia, a Motagua y a Real España. Entonces, el entrenador Fabián Coltó había sido escogido, por decirlo así, por la gente de Olimpia. Entonces, le tocaba a Motagua escoger ahora a su entrenador, y todo el mundo ya sabíamos que iba a ser el profesor Diego Vázquez. ¿Cuál era el problema? Que hasta el día martes, el conflicto que había con el profesor Diego Vázquez es que su temperamento es muy conflictivo, y no necesitábamos eso. ¿Por qué se termina cayéndolo el profesor Diego Vázquez, aparte de esto? La derrota que tiene Honduras-Santa Jamaica. Esa derrota, como repito, nadie la esperaba, y esto hace cambiar el chip a la federación. ¿Por qué cambiar el chip? Porque ya no necesitamos a una persona conflictiva, ya necesitamos algo más, psicólogo, un motivador, un amigo. ¿Por qué psicólogo, psicólogo para el jugador? ¿Por qué motivador? Para motivar también al jugador y a la afición, alguien creíble, alguien que si tú oyes mencionar el nombre, te motive. Tú digas, es buen entrenador. Ahí tenía ventaja el profesor Pedro Trovio, que es muy querido por muchos aficionados. No afines al Olimpia, eso es muy extraño, que un aficionado no afín al Olimpia, que es el equipo más grande que uno aquí en Honduras, apoye al director técnico y a eso era mucha ganancia. Entonces, cuando sucede eso, el día miércoles esa derrota, los planes de la federación cambian rotundamente. Dicen, ya no podemos con Dios Vázquez, necesitamos a alguien que nos venga a unir, alguien que el pueblo vuelva a tener esa confianza y motivación que hoy, con la llegada del Bolívar Gómez, es increíble cómo explotaron las redes sociales de muchos anticontos, antifederación, en apoyo. Es increíble el apoyo que está teniendo el profesor Bolívar Gómez. Eso es lo que necesitaba Honduras. Alguien que te viniera a inyectar nuevamente, sabemos que está muy difícil, que nos separan cinco puntos del repechaje, pero la ventaja es que los siguientes seis puntos son contra dos rivales directos. Palamá en San Pedro Sula y Costa Rica en San José. Si logras sacar cuatro, te vuelves a meter al repechaje. Entonces, bajo esa perspectiva, bajo esa nueva idea, con este nuevo entrenador, es decir, hoy el país ha amanecido con una alegría en cuanto a lo futbolístico muy tremenda, como te repito, muchos colegas que adversan también a la federación por equis cuestiones. Ya están más tranquilos, ya hoy se escucha, hay que dejarlo platicar. Entonces, antes de que saliera el profesor Conto, que estaba en este conflicto de lo del día miércoles, sale a la palestra pública el profesor Trullo también. El mismo miércoles en la noche, a una radio de Colombia, Radio Caracol, se comunicaron con el profesor Pinto el día jueves, y el profesor Pinto les explica o les dice que recibió una llamada de la federación el día anterior, o sea, el día miércoles, y la federación le propuso, Pinto, te damos esto, esto, esto y esto. Entonces, el profesor Pinto iba a pensar. ¿Qué terminó pasando? Por lo cual la federación no contrató ni a Diego Vázquez, ni a Pedro Trullo, ni al profesor Pinto. Lo que te dije anteriormente, lastimosamente pedían continuidad para el siguiente proceso mundialista 2026. Y como sabemos eso, es imposible que este actual comité ejecutivo se lo diera por las razones que ya dijimos. ¿Por qué? Porque ya no le compete a ellos tomar decisiones por el siguiente comité ejecutivo que ven. Entonces, esa fue la limitante, y el único que se arriesgó que dijo, bueno, me la riesgo y me la juego por estos ocho partidos, ha sido el profesor Bolívar Gómez. Entonces, por eso es que está hoy el Bolívar aquí en Honduras. Y aparte de eso, cuando nos dimos cuenta de las interioridades de lo que les he explicado, ha caído aún mejor el profesor Gómez. ¿Por qué? Porque el venir por ocho partidos, a sabiendas que puede quedar fuera, también motiva a la gente porque hace creer que ha dejado muchas cosas. No me cabe duda que él tenía proyectos, o algunos otros, otras charlas. Y él se la está arriesgando, se la está jugando. ¿Quién es el profesor Bolívar Gómez? Bueno, aparte de ser técnico, ya clasificado a tres selecciones al Mundial, a Colombia para Francia en 98, a Ecuador para Corea y Japón en 2002, y a la selección de Panamá para Rusia en 2018, también fue el asistente técnico del profesor Maturana, en esa formidable Colombia de 1994, pues fue el asistente técnico. Los que tuvimos el placer de ver a esa selección Colombia, bueno, recuerden ese partido en Argentina, que terminan derrotando a Argentina 5-0, él es el asistente técnico, clasifican al Mundial, y él era el asistente técnico, así que es un hombre de verdad muy preparado y muy capacitado, podríamos decirlo prácticamente con cuatro Mundiales. Tres como director técnico titular y uno como suplente. Sí, sabemos que los números tal vez de el profesor, el Bolívar Gómez no son buenos, de hecho, durante dirigió a Colombia, en el proceso del 95 al 98, disputó 73 partidos, ganó 26, empató 23 y perdió 24, un promedio de 46.12%, menos del 50, pero clasificó a Colombia, y recuerda esa Colombia que termina perdiendo contra la selección de Inglaterra, la selección de Viveca. Luego, en el siguiente proceso, que es cuando dirigió a la selección de Ecuador, dirigió 66 partidos, 24 triunfos, 18 empates, y 24 derrotas. El 45%, siempre por debajo de la mitad del promedio, el 50, pero vuelve a clasificar a una selección al Mundial. Entonces, con menos del 50%, te clasifica dos selecciones, ojo, sudamericanas, que sabemos lo que es jugar eliminatorias en Sudamérica, es, pero complicado, y clasificarlas sin ir bien repechados, eso es un logro, eso es un mérito, aunque los números estén bajos. Luego, pues dirigió a otras selecciones, dirigió a la selección de Guatemala, del 2006 al 2008, ahí sí no les fue muy bien en ese proceso, ya que de 21 juegos, ganó 5, empató 4 y perdió 12. Aquí sigue, prácticamente podemos decir que es reprobado con un 30%. Luego dirigió a la selección panameña, a la cual clasificó al Mundial, lo dirigió en 71 ocasiones, 22 ganados, 21 empatados, y 28 perdidos, para 40, 85. Entonces, si vemos las tres selecciones que el Mundial ha clasificado, ha sido con menos del 50%, pero a la larga las termina clasificando. Entonces, a veces en el fútbol, uno no puede exigir tanta calidad, porque es muy difícil que uno le encuentre, a menos que sean técnicos de muy alta calidad, de muy buena calidad, que hayan dirigido a selecciones potencialmente grandes, por decirlo Francia, España, Italia, o si nos vamos aquí a la Coca-Cola, al mismo México, o a la selección de Estados Unidos. Entonces, a pesar de ser números negativos para él, en cuanto a porcentaje, ha terminado clasificando a tres selecciones la Juega Mundial, y ya directo. también de ahí, siento que se ha agarrado la parte del comité ejecutivo de la selección hondureña, y porque también siento que han contratado al profesor Bolívar Gómez, como repito, el siguiente partido de Honduras es contra Paramá, el próximo mes, el 12. Entonces, qué mejor que conoce la cultura, la idiosincrasia, cómo parar ante una adversidad. Entonces, también ahí la Federación de Honduras se ha notado un golazo, porque ya le mete miedo a Panamá. Ya Panamá ya no va a venir, tal vez con esa mentalidad que podría venir. ¿Por qué? Porque ella tiene una persona que lo conoce bien, y el siguiente partido de Honduras sería en Costa Rica, y también el Bolívar Gómez al haber dirigido a quien con Cacá, tiene mucha experiencia. Se manejaron varios nombres también del señor Osorio, pero yo siento que ya por la cuestión económica, el profesor Osorio, que clasificó a México a Rusia, es una persona que gana cuatro o cinco veces más tal vez de lo que podía ganar el profesor Gómez. Al final, Gabriel en Honduras, pues, la afición se ha vuelto a enamorar, se ha vuelto a ilusionar. No me cabe la menor duda que en el mes de noviembre el estadio olímpico va a estar a reventar. ¿Por qué? Porque va a ser el primer partido del Bolívar Gómez contra la selección que él dirigió y clasificó, y va a haber siempre ese morbo, y nos ha vuelto a transmitir esa confianza. Así que bueno, veremos de aquí a lo que sucede, qué va a pasar. El profesor Bolívar Gómez estará llegando entre lunes o a más tardar martes, y va a ser microciclos. Va a tener uno o dos microciclos con los jugadores locales, que asumo que van a ser base para esa selección, y anexará unos cuantos del extranjero para jugárselo. El asistente técnico de Bolívar Gómez, él trae su cuerpo también de Colombia, su asistente técnico será colombiano, su preparador físico colombiano. Un asistente técnico hondureño es el profesor Carlos René Tábora. Aquí es conocido porque ha clasificado varias selecciones, sub-20 a los mundiales, y el preparador de porteros seguirá siendo José Reyes, que fue parte de la terna que tuvo el señor Fabián Coyta. Así que bueno, así están las cosas hasta el día de hoy aquí en Honduras. Gabriel, con el Bolívar Gómez. Sí, es una contradicción que restaura la confianza de la afición hondureña de cara a estos partidos que restan camino al Mundial de Qatar 2022 para mantener el sueño vivo todavía. Pero la pregunta es la siguiente. Se vio antes en el proceso anterior que para la Copa Oro tuvieron un gran desempeño ahí, un gran desempeño ofensivo, se vio mucho poderío, pero al llegar a la octagonal como que todo eso que se había visto que se había desmoronado y al día de hoy solo han podido notar dos goles y han recibido diez en contra. Entonces, ¿qué tú crees que tendría que hacer el bolillo para darle vuelta a esa situación en cuanto a la ofensiva de la H para que puedan volver a competir nuevamente? Bueno, Gabriel, tocaste un tema importante. Lo vamos a tocar a profundidad en el aspecto... Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a hablar primero de la Copa Oro. Antes de la Copa Oro, la selección de Honduras jugaba bien. Vino Chile a San Pedro Solano. Se la ganó en el Final Four, clasificamos y en las semifinales, bueno, caemos ante Estados Unidos. Luego ganamos el tercer lugar ante Costa Rica jugando muy bien. La siguiente semana recuerdo que tuvimos un partido amistoso contra México en Phoenix, Arizona y la selección jugó espléndido. Terminamos empatando cero por cero, pero nos ilusionó, nos enamoró esa selección. de hecho, de ahí es donde parte la mayoría de periodistas, no solo en el nivel local, perdón, sino que en el ámbito internacional, a poner a Honduras acompañando a México y Estados Unidos para la clasificación para Qatar. ¿Qué pasó, Gabriel? El desenamoramiento o la ruptura de amor, como ustedes lo quieran tocar, pasó en la Copa Oro. En la Copa Oro se dieron muchas situaciones, él empieza a hacer llamados, se recuerdo que seleccionan dos jugadores, dos piezas claves de esa selección y él, lo primero que hace es convocar a dos jugadores que estaban en vacaciones. Convoca a Franklin Flores que llegó un poquito pasado de peto a la concentración y aún así jugó contra México y se vio fatal el pueblo muchacho y lo despotricaron. Despotricar aquí en el país significa criticar, entonces se criticó duramente el jugador cuando no era culpa de él, el jugador estaba en vacaciones, si en vacaciones tú tienes derecho, si quieres engordar, pues ni modo, es parte de él, no debería, pero el jugador, como repito, llegó un poquito pasado de peso y aquí se le mató, pero no es culpa de él porque él estaba en sus vacaciones. Entonces, empieza esa ruptura entre el profesor Coito y la prensa, es cuando empieza Coito con esas famosas rotaciones, rotaciones un poco extrañas que al final no le terminaron dando resultado a pesar de que la selección de Honduras tiene gran calidad. Entonces, la Copa Oro para Honduras fue un desastre, el partido contra Panamá es el único partido que uno puede rescatar, es cierto, es el único partido donde también jugaron todos y es el único partido que se rescata, luego el resto de los partidos de la selección de Honduras fue intermitente, muy pobre, contra Qatar, fue el desastre, Qatar prácticamente nos pasó por encima, donde se rompe ese amor entre todos, la selección, entre jugadores, cuerpo técnico, federativo, podríamos decir, y la prensa. El partido de los cuartos de final contra la selección de México, si ustedes se acuerdan, Honduras presenta 10 casos de COVID, 10 o 12, 8 jugadores y 4 partes del cuerpo técnico. El problema es, Gabriel, las declaraciones que dio el profesor Coyto, donde le reclama, se rompe la famosa burbuja que existía en Estados Unidos para cuidar a los equipos, se rompe porque, y esto es cultural, el jugador hondureño recibió visita de sus familiares, entonces se rompe esa burbuja y es donde se contagia. Por eso es que contra México no pueden jugar 8 jugadores y al final por México nos termina pasando por encima fácilmente. Ahí, Gabriel, el jugador, el profesor Coyto, creo que comete una indiscreción en decir que es culpa de los jugadores y de sus familiares y de ahí para acá, Gabriel, esa calidad que le hemos visto a la selección de Honduras no la volvimos a ver salvo contra Canadá los primeros 45 minutos. De los 6 partidos que Honduras ha disputado con lo único que yo me quedo son los primeros 45 minutos contra Canadá que se le fue a quitar la pelota, se fue a presionar, se atacó, íbamos ganando el partido, lastimosamente no sé qué pasó en el medio tiempo, la selección se tiró para atrás y de ahí para acá, Gabriel, es un desastre en la selección y lo más voy a hacer un poquito fuerte en lo siguiente, lo que sí me dolió a mí como hondureño y le dolió creo que al 90% de los hondureños los que vimos en el partido lo que sucedió contra Jamaica, ver una selección sin alma, sin espíritu, sin amor a la camisa, uno puede tener Gabriel inconvenientes en tu trabajo, tú puedes tener un jefe, pero tú tienes que serle fiel y leal a la empresa, ¿por qué? porque tú te debes a la empresa, yo sé y nos enteramos ya posterior a todo esto que había mucha, mucha, ya no había comunicación entre el coito y los jugadores, ya había un distanciamiento, ya los jugadores no lo querían y lastimosamente en el fútbol y en muchos deportes en conjunto, cuando el grupo se une y dicen ya no va, te hacen, como decimos aquí en Honduras, te hacen la cama, te hacen la cama, que te empiezan a presentar obstáculos o tu rendimiento baja para que quien quede mal es el jefe, al final también terminó pesando eso, pero fue muy obvio contra la selección de Jamaica, Jamaica desde hace 53 años había anotado un gol y no solo nos anota gol, nos viene a ganar y lo más triste como te digo Gabriel, lo que le ha dolido al hondureño, le ha roto el alma y el corazón es la forma en que se perdió, una selección sin alma, sin espíritu, sin garra, nada que ver con esa selección que vimos ante Canadá, nada que ver con esa selección que vimos ante Panamá, la Copa Oro que dio un espectáculo en el fútbol, sabemos que la selección de Honduras tiene calidad y si se lo proponen pueden hasta clasificar, ¿por qué? porque vienen a juegos directos, pero tampoco, también tenemos que ser humildes y reconocer que nuestro primer alcance, nuestro primer objetivo es repechaje, después del repechaje si los resultados se te combinan, se te confundan, puedes pensar en una clasificación, entonces al pueblo Gabriel lo que le dolió el día miércoles fue eso, en ver a una selección, el pueblo fue, la gente, a pesar de lo que sucedió en el Azteca, la gente le tuvo fe a la selección y la gente fue, había casi, creo, casi 20 mil personas, que es lo que la federación ha dispuesto para estos partidos por el tema COVID y la gente fue, Gabriel, la gente, eso es lo que da pesar a veces que el jugador no entiende que quien sufre es el aficionado, ¿por qué? Aquí en Honduras somos muy futboleros, somos apasionados, si algo nos come a nosotros aparte de la política es el futbol, aquí desayunamos, almorzamos y cenamos futbol, es nuestro diario vivir, entonces hay personas que a veces dejan de comer por pagar una entrada por ir al estadio aparte de ir al estadio aquí en Honduras es caro, ¿por qué? Porque ir al Olímpico el estadio que tienes de fondo primero está en un lugar no hoy transitado para el sistema público, entonces no hay buses, no hay un taxi que te lleve de forma barata a ese estadio, lo más cercano tienes que dejar tu carro a dos kilómetros y de ahí caminar para ir al estadio el calor aquí en San Pedro es exagerado te hablo de temperaturas de 35 a 40 grados que tienes que ir temprano ¿por qué? porque el estadio se viene entonces tienes que ir a gastar en comida en bebida estás hablando de cuánto una entrada aquí en Honduras te anda lo más barato 10 dólares ya ustedes lo multiplicarán allá pues y ya saben cuánto sale en su moneda aparte la comida la alimentación si vas con tu hijo si vas con tu esposa es un gasto aún más grande y el hondureño si algo tiene yo se lo admiro te lo digo honestamente es que dura hasta de comer por seguir a su selección no tanto los equipos pero donde Honduras juegue en Estados Unidos o aquí la gente se mueve y le hace grandes sacrificios entonces al final del partido lo vemos tranquilo eso es lo que duele eso es lo que lo que molestó como repito aunque haya problemas con el profesor Codito no importa tenemos el ejemplo de Costa Rica para Rusia 2014 la selección de Costa Rica tenía problemas con Pinto no importa hablaron y Costa Rica terminó jugando cuarto de final después es que nos dimos cuenta que había una fricción entre jugadores y cuerpo técnico aquí en Honduras no lastimosamente siento que al jugador ahí sí se le pasó a los malos un poquito pero bueno ya eso es parte del pasado Gabriel solo se los comento con un contexto para que sepan exactamente qué es lo que ha sucedido en Honduras lo que se ha antes de lo del Muliogome y hoy no te extrañe que no les extrañe que vea una selección completamente diferente el 12 de noviembre contra Panamona selección con hambre y con ganas de querer ir a ganar de demostrar lo que en realidad sabemos que son jugadores técnicamente buenos pero bueno ya quedará la conciencia de los jugadores si lo que hicieron estuvo bueno o estuvo mal ya nosotros solo nos toca hablar criticar lo que se haya que criticar lo que haya que tocarse y dar la bienvenida del profesor Bolívar Gómez y decirle señora que estamos de cero todos tanto cuerpo técnico jugadores afición y nosotros los medios así es bastante desastroso esos últimos esos últimos partidos bajo el mando de corto y ahora ahora con la ilusión de tener al bolillo y para estos partidos estos dos partidos de noviembre y los próximos que está triple jornada ya entre enero y febrero y ya para finalizar iba a tocar ese tema de los de los jugadores sobre cuáles jugadores crees que que podrían convocar así que puedan formar parte de esta selección renovada ahora bajo el mando del porillo cuál es tu rescate ahí de los procesos pasados y cuáles cuáles me dicen un chance de representar a la selección bueno de esta la coito los dos con los que al menos yo me quedo que sí me consta que se partieron el alma es Buba López el portero y Andi Nájar el lateral derecho el resto no es que sean malos no 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 son buenos son buenos Brian Acosta con los laterales es muy bueno lo que pasa Gabriel que cuando tú estás en un grupo y la mayoría del grupo te dice no hagas eso y vos sos nuevo no lo vas a hacer ¿por qué? porque no vas a querer ir en contra de donde va la gente entonces eso yo lo entiendo ¿a quién en portería yo? no yo a nadie es que todos son indispensables Rigo Rivas Jonathan Rubio que no vino en esta fecha FIFA pero es un jugador muy importante porque te mueve te arma Alex López aunque bajó el nivel ahorita en estos partidos viene de una lesión que no hay que darle beneficio a él pero sabemos que en la calidad técnica y en la parte de arriba pues lastimosamente nunca hemos tenido en ninguno de los tres juegos el famoso tridente es el que nos ilusionó ¿cuál es el tridente? Ellis por un costado Honduras juega 4-3-3 4-2-3-1 Honduras te cambia de sistema muchas veces entonces te da esa variante en punta Anthony Lozano y los dos hombres acompañados abiertos Ellis y Kioto lastimosamente en ninguno de los seis juegos del hexagonal los hemos tenido y cuando logramos tener dos de los tres jugadores en la Copa Oro contra Panamá fue el partidazo que dio Honduras Ellis por un extremo Kioto por otro extremo entonces el día que también podamos 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 tener perdón esos tres jugadores también yo sé que nos va a ir bien yo no quitaría a nadie porque aquí es de sumar como repito ya lo que pasó pasó si lo tiene que hablar la federación porque fue muy obvio lo que pasó contra la América tienen que hablarle y decirles que no son las formas correctas las maneras correctas aunque no estemos conformes con nuestro jefe uno tiene que buscar la manera de cómo limar perezas para que no se vea tan feo lo que vimos contra la América no quitaría a nadie yo te soy sincero los dejo para esta doble fecha es muy probable que no haya tanta rotación si me agrada una cosa si el profesor Gómez hace microciclos con los jugadores locales es muy probable que la base sea local Ruba López en el marco por ejemplo Marcelo Pereira del octavo es otro puedes poner dupla con Johnny que también juega aquí en el olímpico entonces ya vas formando una base local y solo le vas poniendo unas cuantas piezas de afuera pero ojo que pasa la mayoría de esas piezas en puestos claves que es lo que trae el de la fútbol están afuera aquí en Honduras en el ámbito nuestro como delantero solo está Jigui Revenson está Tejeda está Eddie Hernández de estos tres dos fueron convocados por Coito tres los tres perdón pero los que fueron los titulares fueron Tejeda y fue Eddie Hernández se tomó en cuenta ellos quiere decir que en el ámbito local también tienes jugadores que los tienes que ir formando para tener tu base y ya puedes irle puedes poner a Alex López ya puedes poner a Kioto por un lado si está bien a él y por otro lado si está bien y a Antonio Lozano si está bien de lo contrario jugártela con el ámbito local como te repito dejaría lo mismo lo único que es hablar con el jugador y decirle que eso que hicieron no está correcto sacar a alguien tampoco tampoco porque ya la selección venía jugando mal en ese aspecto al jugador hondureño no le gusta mucho el decir las cosas entonces también ha sido otro problema muy grave que al no decir las cosas lastimosamente tomaron otro rumbo pero bueno como te repito Gabriel es parte de lo que se dio y a partir de hoy darle vuelta a la página pensar en Panamá pensar en Costa Rica y la expectativa ya está ya estamos alegres todos nuevamente unidos a disfrutar el torneo doméstico que tenemos este fin de semana y el lunes volverá pensar en la selección con el llamado que puede hacer el goleo Gómez para que inicie el famoso microciclo así es capítulo nuevo ahora para la selección hondureña desearle lo mejor al profe al profe Borillo Gómez en esta en esta nueva etapa y ahora con la selección de Honduras y agradecerte a ti Illich por la por acompañarnos para hablar de este tema que que ha dado mucho de que hablar antes y ahora después de de la de la de la no muchas gracias Gabriel y aquí estamos verdad siempre para seguir tocando temas de la selección para que ustedes tengan conocimiento también y que a partir de ahora también nos echan fibra nos echan porra para que las lleguemos a cantar así mismo ese de seguro será así de esa manera y a ustedes los que nos ven acá en YouTube también les damos las gracias y les pedimos que se suscriban le den me gusta este video y lo compartan le den a la campanita para que estén atentos a nuevos contenidos ya que el mes que viene volvemos con este tema de lo octagonal a ver cómo le va a Honduras ahora con el gorillo y tratar más temas relativos a las eliminatorias mundialistas se despide acá un servidor Gabriel Santiago Ilich Conejo desde San Pedro Sula y sin sin nada más que agregar decirles que agradecerles mucho la sintonía a ustedes todo el apoyo que nos dan y recuerden que este canal donde todo comienza esto es saque inicial